¿Y vos quién sos? No sé. ¿No era Vicky? Sí. Después de 30 años volvió al canal. Estaba un poquito cambiada. No se preocupen. Un poco nada más. Un poquito. Un poco. Quizá descubrimos que Vicky para hacer cosas dulces le sale muy bien, muy rico, muy dulce. Muy dulce. Mucha azúcar. Entonces dijimos, bueno, bueno. ¿Cómo hace lo salado? Yo nunca hice pizza en mi vida, te tengo que admitir. No me avergüenzo. Las dos somos novatas, así que no te presiones. No digas, anche, esas son las mejores pizzas del mundo. ¿Por qué no va a pasar? Me van a salir mejor a mí. ¿Vas a ser la mejor pizza de tu vida? ¡Preparada! No me copies. Bueno, acá llegó tu mandela. ¿Eh? Ya se enamé, seguí de pasada. Y bueno, acá más uno lo hace como quiera. Vos sabés que no me avergüenza decir que le voy a copiar. ¿No ves a su mojito acá? ¿Qué has hecho el aceite, la sal? ¿Por qué se va a hacer pizza, Vicky? Porque yo a veces llego a mi mamá a hacer pizza. Anche, cómo es mi rabro esto. Vicky, es abrir una sal, no es una ciencia. Uy. ¿Qué haces, Anche? Te falta aceite a esto. Hay tres colores en la vida que me re gustan. La nafta. Sí. ¿El olor nuevo al auto? El olor a la levadura. Me encanta el olor a la levadura. No, pero no se... ¡Uuuh! No. Bueno, vos sabés que para mí era agua. Era agua. Era agua. Era agua. Mmm, qué re color. Esto me da re gusto, Anche. Era agua, Anche. Mancha de calores. ¿Qué hago, Anche? ¿De hecho agua? Dejá de preguntarme, hacé lo que quiera, independizáte. No hay vuelta atrás. No, 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 acá ahí está bien. Yo no sé qué estoy haciendo, la verdad. Yo estoy mejor yo que vos. Mirá, se me va a ver que se va armando. Estoy bien. ¿Va huevo? Uh, me ha quedado huevo. Mirá cómo se arma, lo que está re bueno. Mirá cómo se arma, la verdad. Está re bueno, mirá esto. Mi pizza está así desde que arranque, la verdad. Estoy esperando que viva algo. Que tome vida. Solamente los pizzeros lo entendemos. Ayuda. El problema es amasar. Yo siempre cuando está así, se lo pasa a mi mamá. Bueno, acá no está tu mamá, Anelita, ¿sí? Acá tu mamá no te va a poder salvar. Ay, no. Ni media pizza se hace con eso. ¿Yo? Ajá. ¿Por qué no mirá lo tuyo? ¿Por qué sos re hater? Yo tengo dos. Bueno, ahora lo que hacemos. Eso fue muy inesperado. Miren esto. Es un squishy. Esto me está recostando. Yo mientras dejo leudar esto, voy a cortar mis verduras. Que no me tenés que copiar, ¿sí? ¿Qué está cantando? Dale, dale. ¿Qué te empieza a descansar ya vos? Dale. Eso parece la mezcla que hacía cuando tenía dos años de papel y plástico. Ah, mirá qué pie. ¿Sabes lo que parece eso? ¿Qué parece? Cuando agarraba papel y genito y lo mojaba con la salida para tirarte con un sorbete en la cara. ¿Qué es de hoy? Volveme a descansar hoy que sí. Vos vas a hacer una pizza, no tenés que ratonear nada. Tienes que hacer todo mucho. Para que sea más rico, tiene que ser más finito. Yo te doy consejo. Bueno, antes me voy a servir agua para tener energía para servir cocina. Esperá, me daño. ¿Qué vas a hacer? Mi piso. Me tengo un poco en la hoja. ¿Por qué? ¿Qué? Estás toda malida. ¿Qué te pasó? ¿Fuiste a ser pido o fuiste a la guerra? Está bien. No sé. Tengo un plan. ¿Qué se lo hace? No sé. Tengo un plan. Ven. Con esto lo seleccionamos juntas, Vicky. Náuseas queridas. Que se te pase, por favor. Que se te pasen las náuseas. Que se te pase todo. Tengo un náusea, no hay tiempo. ¿Por qué tiene ganas de vomitar? Nunca te voy vomitando. ¿Te voy a vomitar? Yo sí. Ya vomitó nueve hasta por el culo. Vomitó. La mejor pizza que hiciste y vas a hacer en tu vida. Le he hecho todo el queso. De bronca nada más. Vicky, ¿vos decís, Vicky? ¿Estás segura? ¿Qué sentís que tiene más kilos de mazo o de queso? Bueno, esta pizza va para Sprint. Yo siento que Sprint tiene unas ganas de comer esa pizza. No sabía que te usaban la receita. ¿Y si lo pongo por otro jugo? Hoy creo que tengo un óseo yo. No sé si te ocurre porque el liso está retísimo y me voy a enojar. ¿Por qué? Le explicamos el por qué y yo te dejo. Vos van a tirarme en ese y yo te tiro todo. Ahora, pará. No, no, no. ¿Qué? Está el pollito adentro. Ahí, grande. ¿Y si lo dañemos? No, entré. Concha de tu madre, concha de tu madre, no hay nada. Necesito una bomba chica. ¿Una qué? Una muñada. Ponenle que tiene un avión. Esto es muy importante para mí. Me había muerto. Mirame. Dame un avión, no está con la boluda. Spring, Carrera, Robles y yo. Espera, ¿quién agarro para que no se caiga o no? Ah, hago. Concha de tu madre. Pero y el perro y tijera. La que el perro se come un alimento de perro. Pero una cosita. Una cosita. Pero y tijera. Ay, me cansé. Un granito. Un granito. Qué asco. El perro alimento es lindo, pero... ¿Cómo que es lindo? Dijo nadie nunca. Es que yo lo probé una vez. ¿Vos lo probaste alguna vez? No, nunca. ¿En serio? Entero, entero. No, no, no. Esto es para spring. Pero no está muerto. Esto es spring. Concha de tu madre. Concha de tu madre. Concha de tu madre. Nunca nadie va a hacer esto. Concha bien de tu madre. Voy a cortar un mini pedacito. Concha de tu madre. Bueno, la verdad que hacer un video de recetas contigo es... ¿Qué haces? Ey, Juan Guarnizera. Concha de tu madre. ¿Por qué no te gustó una vida, papá? No es que yo vengo acá y te muestro lo contrario en dos segundos. Ay, ¿cómo me distaste? No, ay, por el camino que me va a meter. No te gustó el rechazo en fin. Ya, 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 ya terminó, bro. Nada, mentira. Docteado. Fui fe. 1, 9, 5, 0, 3, 2, 3, 6. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Domado. ¿Por quién? Por el que salió de Santa Fe y rompió tu internet. ¿Grancámaros? Voló la perro. Tengo una lor y me meto en la boca. Salí acá. ¡No! ¡Basta! ¡Rip, Angie! ¡Suéltame, ¡suéltame! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Suéltame! ¿Por qué no me atengo? Suéltame las dos. Dale. 1, 2, 3. Listo. Ya está. Adentro. Adentro. Tiene una pinta. Tiene pinta. ¿Qué te pasa? No sé por qué estoy haciendo esto. Sinceramente me voy a arrepentir a los dos segundos. ¡Y se va por acá! ¡Y se va por acá! Ay, no, qué asco. Se cayó un hilo de baba. No, que juego más. No, que juego más. ¡No, Vicky! Basta, esto es un desastre, Vicky. Tenemos una misión. Cocinar fixa, mamás. Tiene pinta, tiene pinta. Mamás, está bien cocida. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No, 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 está riquísimo. Tu prima hizo eso, tu prima hizo eso. Pero está medio blandita. Mejor. Me viene mostadura. Es el momento de la pura brava. Tengo miedo, Vicky. Pero igual tiene más pinta, tiene más coja. Ojo, no te quedan más. ¡Ah, concha de tu madre! ¿Cómo se corta? No, mentira. No, esto tiene que ser mentira. Mirá, vení. Mirá eso de ahí. No, para, te juro, nunca había algo igual. No, te lo juro, te lo juro, te lo... No, para. Para, no, no, para, 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 para. Me acabo de inventar una receta. Es trabajo. Para, para, no, en serio, nunca había. ¿Te puedes llamar para un record Guinness o algo? Porque es un invento. ¿Qué es eso? Es un invento. Es un invento, es perfecto. Bueno, vas a probar vos nomás porque yo me llene. Vos lo vas a probar. ¿Me ve? No, 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 no. No, 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 bonita. No, 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 basta. ¿Qué? Así es como lograr que se da esto. El miami pizza está excelente. Tenemos que irnos. No van a pasar más de... ¿Cuánto pasó del último video? Un año. No vamos a dejar pasar tanto, ¿no? Porque después Vicky viene con otro cambio físico de vuelta. Otra vez, otro cambio de look. Decí lo que tenés que decir. Si te gustó este video, no olvides visitarme en el próximo. Esperá, suéltame, suéltame, le doy un chiste. Le doy un chiste, suéltame. Uno, dos. Un chiste, suéltame, 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 suéltame. ¡Gracias!